Me llamo Christine Collins. El 10 de marzo, mi hijo, Walter Collins, de 9 años, desapareció. Tras cinco meses de investigación, trajeron a un niño a Los Ángeles desde Deca, al Pilinoís. La policía de Los Ángeles me dijo a mí y a todos ustedes que ese chico era mi hijo. Pero no era mi hijo. ¿Es usted la señora Christine Collins? Sí. Soy el pastor de la iglesia presbiteriana de St. Paul. He convertido en la misión de mi vida sacar a la luz todo cuanto la policía de Los Ángeles desearía que ninguno de nosotros supiera. El departamento de policía no tolera las discrepancias. Increpancias, usted está en situación de ponerles en evidencia y eso no les gusta. Yo solo quiero a mi hijo. ¿Por qué hace esto, señora Collins? ¡Han dejado de buscar a mi hijo! ¿Por qué íbamos a seguir buscando a alguien a quien ya hemos encontrado? El alcalde quiere que esto acabe. No pueden hacerlo. Deben ingresar a la presa en el pabellón de psicopatía del Hospital General del Condado. Al firmar esto, certifica que la policía ha acertado enviándolo aquí y les absuelve de toda responsabilidad. No lo firmaré. ¡Enfermero! ¡No! ¿Qué diablos han hecho con Christine Collins? Sé que mi hijo sigue vivo. Aún puedo sentirle. Por desgracia, su hijo no es el primero, pero si usted actúa bien, es muy posible que sea el último. Su forma de llevar el caso Christine Collins ha expuesto al departamento al ridículo público. Si el chico que trajeron de vuelta no es Walter Collins, entonces ¿dónde está? Quiero recuperar a mi hijo. ¡Quiero que mi hijo vuelva!